Detenga el motor y acérquese a mi embarcación. Somos la Armada de Colombia, Guardacostas de Colombia. De esta manera, autoridades colombianas detienen embarcaciones ilegales con migrantes en el Golfo de Urabá, donde las condiciones meteorológicas a raíz del fenómeno El Niño obligan a pausar por días la navegación. Pero los migrantes arriesgan sus vidas al utilizar botes ilegales para llegar al Daríen. Hay migrantes que les toca esperar tres y cuatro días para poder salir, porque el transporte ha estado restringido y porque la cantidad de migrantes en el último mes se ha disparado. Diariamente están llegando 2.000 migrantes a Necoclí, de los cuales solo 800 logran salir en embarcaciones legales en horas establecidas y unos 1.200 se quedan varados en esta población, ya que los fuertes vientos están provocando olas de hasta 13 metros de altura, lo cual representa un riesgo para la navegación. Los controles se intensifican. Hay unos puntos que se han identificado donde ocurre el tránsito ilegal de migrantes, entonces nuestros esfuerzos se enfocan a hacer patrullajes sobre esas zonas con el fin de contrarrestar esa actividad. Tres migrantes murieron en enero de este año cuando la embarcación ilegal en la que se movilizaban naufragó cerca de la selva del Daríen. Mucha gente busca el más barato y resulta que ese no conoce o tiene poca experiencia manejando la lancha. Las autoridades marítimas recomiendan a los migrantes no tomar embarcaciones ilegales y exponer sus vidas, sobre todo con la actual alerta por los fuertes vientos en alta mar. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.